Este viernes vence el plazo para que los maestros con 20 y 30 años de servicio se inscriban y puedan ser reconocidos con las condecoraciones maestro Rafael Ramírez y licenciado José Vasconcelos. También habrá estímulos para el personal de apoyo. El 12 de enero concluye el plazo de inscripción del personal docente con 30 y 20 años de servicio para hacerse acreedores a las condecoraciones maestro Rafael Ramírez y licenciado José Vasconcelos, así como de los estímulos por antigüedad al personal de apoyo y asistencia a la educación. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca invitó a quienes cumplen con los requisitos a registrarse en los tiempos determinados ingresando al portal HTTPS dos puntos doble diagonal servicios en línea punto IEPO punto GOP punto MX. El objetivo es reconocer la aportación y compromiso de los profesores a favor de la educación de la niñez y juventud oaxaqueña, que son un pilar fundamental en la sociedad. El galardón maestro Rafael Ramírez consiste en una medalla de plata, estímulo económico y diploma de reconocimiento para el personal docente que se encuentra activo y que cuenta con 30 o más años de servicio. En tanto, el premio licenciado José Vasconcelos consiste en una medalla de bronce, recompensa económica y diploma de reconocimiento para docentes con 20 años de servicio. Para el personal de apoyo y asistencia a la educación, que acredite 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio efectivo o que los cumplan al 15 de julio del 2024, se encuentra abierta la convocatoria de estímulos por antigüedad. Reportó para las noticias M Más, Amaceli Alara. Gracias. Gracias.